Esto que vamos a plantear ahora proviene de lo que habíamos visto como álgebra de límites. La justificación de todo esto la deberíamos buscar a través de lo que hicimos en la parte de álgebra de límites. Vamos a hacer un rápido resumen porque en algún momento vamos a tener que justificar algunas operaciones en base a esto. Si yo tengo dos funciones, f de x y g de x, continuas en x igual a, en un punto, entonces, si son continuas ahí, entonces, se da esto, que f más g, la suma de funciones es continua en x igual a, en x igual a, f menos g es continua en x igual a, menos f es continua en x igual a, ¿sí? O sea, la suma, la diferencia, la función cambiada de signo, si c pertenece a los reales, c por f es continua en x igual a, ¿estamos? La multiplicación, f por g es continua en x igual a, perdón, estoy cambiando las letras de lo mismo, disculpenme. A ver, f sobre g, ¿será continuo en x igual a, así alegremente? No, si g de a es distinto de 0, o sea, si la función en ese punto es distinto de 0, yo puedo decir que f sobre g es continua, ¿está? Fíjense que, en ciertos casos, tengo que hacer salvedades, no es para cualquier g de a, lo mismo, acá, miren, yo voy a plantear esto, f de x es continua en x igual a a, g de x es continua en un valor de x igual a f de a, ¿Ven? El valor de f de a va a pasar a ser el valor de x. Entonces, esto implica que g de f de x o f compuesta en g, lo que se suele llamar goff de x, es continua en x igual a a. Es muy importante, no, que g de x sea continua en x igual a a, sino en x igual a f de a, porque en la composición yo alimento, por así decir, le doy como argumento, como dato a g, el valor de f. Bueno, esto lo vamos a usar más adelante, cuando hablamos de los teoremas de funciones continuas en intervalos, el teorema de Bolzano, Weierstrass y otros, nosotros vamos a tener que justificar por qué para una función podemos aplicarlos, basándonos en qué es la suma, la resta, la diferencia de funciones continuas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!